Música Navegando, navegando yo vengo de puerto en puerto Y en busca de una morena que hace tiempo no la encuentro Navegando, navegando yo vengo de puerto en puerto Y en busca de una morena que hace tiempo no la encuentro Soy pescador y ando por la mar En busca de una morena que no he podido encontrar Soy pescador y ando por la mar En busca de una morena que no he podido encontrar Y mando un saludo en especial para mi tío Sidronio Gallardo Allá en Cerro de Esperanza De Acapulco vengo yo y ya llegué a puerto escondido Y ahí me fui hasta Huatulco y en contra la no he podido De Acapulco vengo yo y ya llegué a puerto escondido Y ahí me fui hasta Huatulco y en contra la no he podido Soy pescador y ando por la mar En busca de una morena que no he podido encontrar Soy pescador y ando por la mar En busca de una morena que no he podido encontrar Y saludamos en este número al señor Esteban Gallardo Allá en Chacagua De Huatulco yo me fui, me fui para Salina Cruz Ay, tampoco la encontré y me fui para Veracruz De Guatulco yo me fui, me fui para Salina Cruz Ay, tampoco la encontré y me fui para Veracruz Ay, la encontré y ya no me hizo caso Porque ella se había casado con el capitán del barco Y ahí me regresé, la búsqueda terminó La morena la perdí, el capinela ganó Y saludamos al buen amigo, al carrega de la diada Para mi compadre Moy Y para el remolino Ya con esta me despido, ya me voy para mi tierra A Cerro de la Esperanza en busca de otra morena Ya con esta me despido, ya me voy para mi tierra A Cerro de la Esperanza en busca de otra morena Soy pescador y ando por la mar En busca de otra morena a ver si la puedo encontrar Soy pescador y ando por la mar En busca de otra morena a ver si la puedo encontrar Y saludamos a Prisco Castillo Y para Don Celedonio Y saludamos a Prisco Castillo Y saludamos a Prisco Castillo